Hola, soy Alejandra Castillo Valdés, estudiante del Grado de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Alicante. En la primera parte del vídeo expliqué de manera muy resumida qué era esto de la usabilidad y accesibilidad web y por qué es una condición a complementar de manera obligatoria para las webs de los partidos políticos en España. También comente el problema con los contenidos de imagen y la falta de alternativa textual o de descripción larga. Si quieres saber más, te invito a ver la primera parte del vídeo. En este vídeo vamos a comentar más errores de accesibilidad de la web del Partido Político de Vox. Otro motivo de por qué la página está suspensa, como ya vimos, es la falta de título en elementos iFrame. La etiqueta iFrame especifica un marco en línea. Un marco en línea se utiliza para incrustar otro documento dentro del documento HTML. Se suele usar para añadir vídeos, ubicaciones y contenidos ajenos a nuestro contenido HTML. Los elementos iFrame han de poseer el atributo title para describir el contenido de cada marco. Así, los usuarios pueden determinar a qué marco entrar y explorar en detalle. El vídeo que se ve por pantalla se encuentra en la página principal y es un ejemplo de iFrame que no posee el atributo title. Así, es como se añade un iFrame a cualquier página que se desee. Este ejemplo es, concretamente, el vídeo de la página principal de Vox, siendo insertado desde YouTube. En la tercera imagen aparece el código por defecto que ofrece YouTube, sin el atributo title. Se trata de algo que hemos de añadir nosotros. Además, el vídeo no provee sus correspondientes subtítulos. Si nos centramos en los problemas de accesibilidad que pueden tener las personas con discapacidad, los elementos multimedia más problemáticos son los vídeos, las grabaciones sonoras y las animaciones. Respecto a los vídeos, se tiene que proporcionar una transcripción de los diálogos, una descripción de los sonidos y una descripción de la imagen del vídeo en sí. En YouTube, podemos ver, al hacer una búsqueda, si el vídeo posee subtítulos. Esto también puede saberse si aparece la marca ACC que hace referencia a las siglas de closed caption en inglés. Como mal ejemplo, el vídeo de Vox en la parte superior. Y como ejemplo a seguir, los dos vídeos que aparecen en la parte inferior. Volviendo a los marcos iFrame, en la página de contacto se facilita un apartado mapa, tratándose de otro elemento iFrame sin atributo title. La solución es tan simple como añadir el atributo title con la descripción de lo que contenga la etiqueta iFrame. Otro de los fallos que posee la web es la mala utilización de la etiqueta BR. Su uso es para realizar saltos de línea. No se puede utilizar la etiqueta para dar un efecto de diferentes párrafos. Para ello, ha de usarse la etiqueta P o la propiedad de margen en la hoja de estilos CSS. En pantalla, se ve como en la página de contacto hacen uso el salto de línea. Debajo, se ve una posible solución. He cambiado simplemente los saltos por párrafos. Para luego mejorar las dimensiones del contenedor, de esta información se hará uso de la hoja de estilos CSS. No se considera incorrecto cuando se hacen saltos de línea dentro de la etiqueta ADDRESS. Este es un ejemplo del W3Schools. Esto se encuentra en la página principal. En vez de usar un salto de línea, habría que conseguir la estética deseada mediante la hoja CSS. Además de poco accesible, un tanto cutre. Más saltos de líneas. Para simular párrafos, como hemos visto antes, como para simular espacio entre bloques de contenido. Esto hace que las herramientas de apoyo a discapacidades visuales, como los lectores de pantalla, lean información innecesaria y repetitiva, como blanco, blanco. Quien va a necesitar un break va a ser el usuario. Un fallo muy común son los enlaces que abren nuevas ventanas. Esto se ve en todas las páginas del sitio web, ya que todas poseen los iconos de sus redes sociales. En la parte superior derecha y en los pies de página. Insisto, información redundante para lectores de pantalla. Pero a lo que íbamos. Que los enlaces abran nuevas ventanas o pantallas puede causar confusión para los usuarios que no pueden darse cuenta de que ha sucedido tal cosa. En la página para acceder al programa electoral del partido no sucede lo mismo. Aunque esta vez nos indican, por lo menos, que dicho programa no se encuentra en la página. Sino que hay que descargar una versión en PDF. Al pinchar en el enlace Descargar aquí, nos vuelve a pasar. El programa se abre en una nueva ventana. Esto es algo que hay que tratar de evitar por lo previamente comentado. Además, sería más accesible presentar el programa en una página web en vez de en un documento PDF. Esta sería la mejor solución. Y si se desea conservar la opción de descarga, lo mínimo sería mejorar el enlace. Por ejemplo, pulse para descargar el programa electoral en PDF. Los enlaces han de ser informativos para mejorar la accesibilidad. No puede haber enlaces como clic aquí, pincha aquí o saber más en ninguna parte del texto del enlace. Describe lo que el enlace hace cuando el usuario hace clic en él. En el caso de lectores de pantalla, los usuarios pueden buscar información usando los enlaces, por lo que hay que proporcionar enlaces informativos para facilitarles la navegación por la página. Como era de esperar, examinamos la accesibilidad del documento PDF del programa electoral, ya que es la parte que más puede interesar cuando se visita la página de un partido político. La Fundación Acceso para Todos es una iniciativa que pretende ayudar a superar las barreras que crean las nuevas tecnologías. En su sitio web, se puede descargar un validador para documentos PDF de manera totalmente gratuita. Para colmo, averiguamos que no cumple los criterios de accesibilidad. Un problema presente en toda la web que afecta tanto a personas de edad avanzada como a personas con dificultades de aprendizaje, como pueden ser personas disléxicas, es la justificación de textos. Los pasajes largos de texto totalmente justificado crean espacios inconsistentes entre los límites de palabras y letras que pueden dificultar mucho la lectura de los textos justificados. También, cabe recordar que las personas disléxicas también pueden presentar problemas ante textos con mayúsculas, por lo que habría que evitarlo en la mayor medida de lo posible. Además, la altura de línea es demasiado corta. Esta debería aumentarse 1,5 veces su tamaño. Esto facilitaría la lectura a un gran conjunto de usuarios, especialmente a los usuarios disléxicos. Ahora, comprobamos si el contraste de colores es correcto. Lo hacemos en WebAIM, de manera gratuita e inmediata. Encontramos el código de su color verde en la hoja Estilos CSS y comparamos su contraste con las letras blancas, simulando la barra de menú de la web. Como se puede observar, no supera ningún test de contraste. Esto dificulta la lectura y cansa la vista. Ya para terminar, me gustaría recordarte algunos de los sitios web en los que puedes encontrar más información acerca de las herramientas utilizadas para estudiar la accesibilidad y cómo contactar conmigo a través de mi correo electrónico a cv51.alu.ua.es. Muchas gracias por tu atención.